Todo es cancha Solo basta una pelota para transformar nuestro horizonte Dos piedras pueden ser un arco Y cualquier calle o potero se convierte en más grande de los estadios No hay límite ni tiempo para dar rienda suelta a nuestros sueños Por un mágico instante, somos nuestros ídolos Y en la cabeza se escucha la ovación de la multitud cuando notamos el gol Que nos transforma en campeones del mundo Cae el sol De regreso a casa viviremos el triunfo Mañana una nueva victoria nos espera Porque el último gol siempre gana